Mi corazón se me va de mí, oh Dios, ¿acaso se me tornará? Tan fuerte mi dolor por el amado, enfermo está, cuando sanará. A través del investigador Julián Rivera y más tarde Emilio García Gómez, quienes en el año 1948 vieron confirmadas sus teorías con el descubrimiento de la existencia de 20 jarchas encontradas en manuscritos semidestruidos en la Genizá de la Sinagoga de Fostad del Cairo, que dieron argumentos suficientes para apoyar el origen árabigo-andaluz de la lírica románica, desbancando otras teorías anteriores que situaban su origen en la lírica provenzal. Los árabes que entraron en España trajeron consigo la poesía árabe tradicional, la casida. Esta poesía, cuyo origen se sitúa en el siglo IV, tenía una métrica rígida, era monorrima, donde los poemas no estaban divididos en estrofas, sino que constaban de un número de versos entre 30 y 150, de temática principalmente racial, en composiciones que el poeta no escribía, sino que dictaba a sus discípulos y rapsodas que las memorizaban. La poesía árabe tradicional oriental deriva a un nuevo tipo de poesía por la existencia de una sociedad multiracial en el Andalus, donde convivían tres culturas diferentes, judía, árabe y cristiana, y arabilingüe, ya que se hablaba el dialecto romance junto al árabe. Tras siglos de convivencia, se produjo la desaparición paulatina de la lírica tradicional árabe y la aparición de un nuevo tipo de poesía, la moaxaja, la jarcha y el cerro. La moaxaja es un tipo de poema culto que tuvo su momento de esplendor en el Andalus entre los siglos IX y XII. La moaxaja está escrita en versos cortos, debido a influencias de la lírica popular. Los propios árabes se referían a veces a las moaxajas como cancioncillas al estilo de los cristianos. La puso de moda en la corte cordobesa el poeta Mocadán de Cabra. El final de cada poema está rematado con una coplilla romance, la jarcha. Podríamos decir que el cuerpo de la moaxaja está en la lengua literaria del autor, pero toda la composición se concibe como presentación de estos versillos en romance o en árabe vulgar, que le sirven de remate o terminación. Mientras que las moaxajas eran composiciones destinadas a un protector, las jarchas están constituidas por lamentos de amor femenino, casi siempre causados por la ausencia del amado y a veces vertidos en presencia de un confidente como la madre o las hermanas. El amor es el pretexto y el tema de sentimiento expresado en forma directa, con profusión de interjecciones y preguntas que contribuyen a crear un clima apasionado. ¿Descuando mío si dielo biened? Tan buona albisara, con rayo de sol exid en Guadalasciara. Venid la pasca et yo sin ello, En el caso del cégel, su estructura es en esencia la misma que la de las moaxajas, solo que mientras en la moaxaja el ritmo lo marca la jarcha, el cégel carece de ella y es el estribillo o marcaz quien establece el ritmo del poema. El cégel era cantado por coro o solista. Era una forma muy popular en el Andalus y solía acompañarse de laú, flautas, rik, tambores y castañuelas y en ocasiones se bailaba. Tuvo gran repercusión en el mundo árabe de la época, como reseña el historiador Ibn Galib. También tenía éxito en los reinos cristianos, que pagaban altas retribuciones a los juglares moros. El cégel de ordinario consta de un estribillo sin estructura fija, que cantaba el solista. Consta de cuatro versos. Los tres primeros constituyen la mudanza y son asonantes y monorrimos. El cuarto, llamado de vuelta, rima con el estribillo. Allá se me ponga el sol, do tengo el amor. Allá se me pusiese, do mis amores viese, antes que me muriese con este dolor. Allá se me ponga el sol, do tengo el amor. Fueron creadas por poetas cultos árabes y judíos que se inspiraban en cancioncillas románicas de tipo popular. Su importancia radica en que son el documento más antiguo que se conoce de la poesía en lengua romance. Yicas Yicas ¡Suscríbete al canal!